hey que pasa locas y locos aquí Hughes comentando en un nuevo video para esta vez de Stickman Legends y mira el juego lo acabo de abrir, o sea, increíble selecciona tu héroe, ¿cómo te llamas? me llamo Hughes, Hughes, a ver vamos a ver escriba ya en gilipollas y aquí lo borro el, aquí está, dice ya espérate, espérate, quiero ver, lo mejor quiero ser un maldito ninja vamos a volvernos un maldito ninja bueno listo, vamos a iniciar porque yo tampoco sé cómo se hace esto vamos a pegarle, ah, como que es modo historia pues me va a pasar este juego, como modo historia, tenga modo historia o no lo tenga creo que si me muevo así, bueno listo ya, vamos a pegar ah, carajo, pero si me deja mover, mmm, vamos a correr que pasa, que pasa no, 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 si en vez de dejar así vamos a ver, ves, por gilipollas, por, ah, este hijo de su madre what the fuck soy un maldito ninja, asesino, soy un jodido soy un jodido ninja, ¿qué es eso? yo creo que esto será estoy poniendo mucha vida, lo único que sé es que estoy poniendo mucha vida yo quiero moneditas, no, hombre, no, 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 na, na esto no me juegas, no me juegas, no, na ufuuu no sé cómo hice eso, pero lo hice, eso es lo que importa Uy, salta, salta, salta Eso, eso, eso Vamos, Jose, corre, Jose, Jose, Jose Bueno, Spirit, yo me voy a leer el gato de eso Bonus Enets Vamos a la guerra Para la guerra A la guerra, muy valientes Play No sé para qué será esa cosita azul Pero lo único que sé es que me la dan muy pocas veces Porque solo me salió una en la maldita partida Entonces creo que eso va a ser WTF, WTF, ni siquiera estoy corriendo Ahora, no, 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 no Está flotando ahí como que me Me he hecho un huevo a todo Yo me muevo como una estatua Me muevo a hacer movimientos Ahí está el tipo A ver, muere tú Ahora no sé si se me está acaparando la maldita El maldito juego Me quedo mucho porque con autífonos no pasa Entonces creo que ya sé cuál es la razón Por la cual ustedes no logran escuchar el sonido del juego Puede estar metiendo aquí una masacre y todo eso Con disparos y todo Y por estar usando autífonos No se escucha Agua, no, no Corre, corre, corre Entonces como lo que les puedo mandar a la madre A Mordor y más lejos Envirtiéndolos Para los enemigos que no le ha Para los enemigos que no le ha Querían aire Pues también es potente No lo puedo negar, que se ¡Horre, mi valiente! Vamos a correr, vamos, mata, 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 mata Juro que este cabrón Me va a joder, listo, ¿muerto? Muerto ahora sí Que se prenda el mierdero, que se prenda el mierdero Que se prendió, listo, next Yo quiero coger más moneditas Yo quiero coger muchas moneditas Bueno, tercero, creo que me puedo hacer hasta la misión número 6 en este video 6, o quizás hasta llegue hasta el jefe Vamos, no, 4 5, 6, sería aquí, ¿no? ¿Cómo que se trago? No, es ahí Ahora la segunda Sí, pendejo Vamos a mover No, ahora son más fáciles porque esos cabrón no me atacan de la mierda Bueno, no es que la van de expansión, que sea que esté Este me hace mucho No, se viene en 3, se viene en 3, no A ver, es que le pego al bicho Le pego cuando Le pego sin querer En vestida En vestido No, la madre, la madre, la madre No, yo quiero monedas Yo quiero mis monedas Una forma rápida de llegar a mi punto de control Listo, aquí estamos ¿Para dónde vas? Moran todo Ah, pero ¿por qué no hacer lo que yo quiero? Que es que le pegues Bueno, creo que solo lo voy a usar nada más Cuando tenga enemigos de aire O cuando hayan caída Listo, miren Primero muerto Y otro más Bueno, los otros son muy simples Y quiero saber ¿Para qué sirven las otras cosas? Vamos, guerrero Mi guerrero ninja A ver De uno no me lo voy bajando Yo aquí estoy quitando daño a lo asesino ¿Al final qué? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Uh Espera que lo quiero matar Lo quiero matar De esa forma tan épica Lo quiero matar De esa Lo quiero matar a punta de embestidas Lo quiero matar a punta de embestidas Quiero que sea Épico No, que tengo muchos que lo Listo Saco, 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 saco ¿Qué es esto? Money No, yo quería Yo quería mandar Irme a la mierda Es una embestida Me quería ir a Hablar Vámonos Bueno, no creo que pueda llegar hasta las seis Pero puedo grabar dos videos seguidos de esto Y Y pues no sé Venga, me acomodo tres a los audífonos Que lo tengo Lejísimos del De la apuesta Eh, bien, ya Empezamos mal Me fui a tomar el audífonos Y empezamos mal Listo, ya Uy Se ve mucha gente Se ve mucha gente Se ve mucha gente Que tengo los dedos Te aglomo más rápido que el humano normal Uy Mantos, 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 mantos En serio me hagas un sub normalmente No sé cuántas monedas voy a tener Ni siquiera me importa cuántas monedas voy a tener Eh, pensé Yo quiero monedas Mi monedica es de oro Listo Llegamos Y llegué Y vendo pan Buenas amigos ¿Quieren comprar mi pan? Yo sé que ustedes quieren mi pan Voy a bajar un poquito el volumen Porque Ah, ahora sí me puede servir esto Eso es lo que me gusta O sea, lo estoy jugando creo que en medio Y luego Después de que me lo pasé por lo menos una vez Me lo pago en el Me lo paso luego en el modo más difícil que pueda haber O sea, no sé Ni lo estoy pegando a nada Estoy pegando el mismo aire Bueno, última, 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 última Última y finalizo el video Última y finalizo el video Voy a entrar de la forma más épica posible Porque son combates Ven que sean cortos pero me demoro Me demoro lo mío Listo muertos Bueno, heridos Bueno, bueno, métanme en un jefe Pásenme en un jefe Ven, malditos bichos Así Y listo, 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 listo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Listo Eh ¿Quieres que bla, bla, bla? No Bueno, listo, listo Eh, next Bueno, es lo que quiero mirar una cosa Y es Bueno, mira, fuera de cámara Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle a like Compartan Y toda la plantejada que sean los demás youtubers Hasta la próxima, mi locas, mi locas Bye, bye